¡Suscríbete al canal! Lleva ya varios años en el mercado mexicano, ofreciendo vehículos comerciales, pero con la apertura del mercado mexicano, no hace mucho nos comenzó a ofrecer una de sus pick-ups, la JMC Vigus. Cabe mencionar que en su país natal, la compañía cuenta con tres opciones de esta camioneta, Vigus, Vigus Plus y Vigus Pro. El modelo que se ha estado comercializando en el país, se puede decir, sería la primera pick-up 100% de origen chino que se comenzaría a ofrecer. Antes de ella, llegaría la Jagd Frizon T6, pero esta presume de ser ensamblada en el país. La Vigus actualmente está disponible con dos modelos, que al igual que la mayoría de las pick-up del segmento, se ofrece solo con carrocería de doble cabina. Ambos modelos equipan un motor de cuatro cilindros, 1.8 litros turboalimentado, con 177 caballos de fuerza y 207 libras-pie de torque, acoplado a una transmisión manual de seis velocidades, y solo disponible con tracción trasera. Esta pick-up nos permite cargar hasta 930 kilogramos en cualquiera de sus versiones, un poco por debajo del promedio, con una batea o caja de carga que mide 1.47 metros a lo largo y a lo ancho, con medio metro de profundidad. Como toda pick-up, cuenta con una suspensión delantera independiente y trasera de eje rígido, con barra de torsión en la parte delantera y ballestas en la parte trasera. En cuanto a seguridad, nos ofrece frenos con sistema ABS y distribución electrónica de frenado junto con dos bolsas de aire, además de monitoreo de presión de llantas y cámara de reversa en la versión más equipada. Hablando del equipo con el que viene de serie, encontraremos llantas de 16 pulgadas con rines de aluminio, junto con frenos de disco delanteros y de tambor para el eje trasero, paros de niebla, estribos laterales, y en la caja de carga encontraremos una roll bar, ganchos de sujeción y su bedliner. Dentro de la cabina encontraremos aire acondicionado, espejos, seguros y ventanas eléctricas, volante con controles de audio, equipo de sonido con dos altavoces y pantalla de 8 pulgadas. La versión más equipada, además cuenta con vestiduras en piel, sistema GPS con pantalla de 10 pulgadas, faros con encendido automático y limpia parabrisas con sensor de lluvia. El modelo año 2024 llega a México con un precio de 459.900 pesos para la versión GL, y la opción más equipada tiene un precio de 499.900 pesos mexicanos, con una garantía de 5 años o 100.000 kilómetros. Actualmente Motor Nation está ofreciendo un bono de 50.000 pesos, por si a alguno de ustedes le interesa esta pick-up. Amigos, ¿ustedes qué opinan de esta camioneta? ¿Será una buena opción para la chamba? Si alguno de ustedes ya es dueño de alguna Vigus, les agradeceremos que nos compartan su experiencia con ella. Esperamos que el video haya sido de su agrado, y que nos puedan apoyar con su manita arriba. Los invitamos a conocer los demás videos que tenemos para ustedes, y no olviden suscribirse. Que tengan un excelente día.